¿Quién es Vaquita? ¿Quién es Vaquita? Yo soy Vaquita. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Nunca pasa de moda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Sean bienvenidos una vez más. Yo soy Vaquita. Y como ven, ya tengo la armadura que ayer... Pues que ayer... Ayer agarramos, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿verdad? Si no la han visto, pues véanlo. Casi casi no se escucha el video. Como que mucho, mucho, mucho volumen tenía ayer el desgraciado juego. Pero vamos a seguir jugando. Ahorita me encuentro aquí arribita porque vine a ver que... En esta casa está en la Lijanía. ¿Y qué más da? También estaba viendo este lindo paisaje. Y pues me acordé de él. De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando... Ay, 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 ay... Canta y no llores... ¡Ay! Bueno, bueno. Ya, ya, ya llevómonos de payasadas y... Miren, me encontré. ¡Yupi! Patatitas. Ya. Patatitas y... ¡Otra flor! Otra flor para mis queridísimos amigos. Más unas pan. Y otra manzana. Rica, rica la manzana. Y como aquí nadie sube... Esta cama es para mí. Y también este cofer es para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí. Y la casa que está aquí, pues se queda. Porque luego voy a venir. Y chale. Ya nos vamos para abajo. Una antorcha... Bueno, vamos por unas antorchas. ¡Yupi! Ahí también hay un poquito de carbón. Una ovejita. Te salvaste, esa ovejita. No ocupó tu lana para hacerme una cama. Mira. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Es el señor Pedro? ¿O don Tomás? Esta casita no me he metido a ver qué es. Pero yo creo que va a ser así normal. Sí, es normal. Tiene el... ¿Pero cómo se subió don Pedro? ¿Cómo te subiste, don Pedro? ¿Qué? Se deshizo. Mira. ¿Qué? ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Se armó. Se vistió. Hoy se despistió. Bueno, vayamos de regreso. Yo me acuerdo que era por este lado. Bueno, lo que hoy vamos a hacer es plantar árboles porque, como ven, no hay árboles. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a... Pues... ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer... A empezar a construir nuestra propia casita. A pesar que hay muchas, ¿verdad? Pero, para no quitarle a los aldeanos su linda casita, pues, mejor hago la mía. Y ocupo los árboles, pues, para tener mucha madera, para no quitárselo a estos pobres aldeanos. Ya que, pues, pues, como saben, les sufren mucho para crear sus casitas. Pero, bueno, ya una vez haciendo nuestra casita, podremos, este, a empezar a inventar cosas. Podemos hacer nuestra propia granjita. Que a mí me gusta mucho crear granjitas. Y aquí voy a tener que... Bueno, para ya empezamos a hacer primero la mesa de grafiteo. Vamos a hacer la mesa de grafiteo. Vamos a hacer esto, 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 esto. Nada estuvo tan fácil. Hacemos la mesa de grafiteo. Y la ponemos. Vale. Y ya... Hacemos palitos. Cuatro. Con unos ocho palitos. Hacemos la espada. Hacemos el archa. Hacemos el pico. Una pala. Mmm. Con eso. Y vamos a acomodar el inventario, ¿verdad? Voy a ver cómo... Comerá. Comerá. Si se bogea mucho mi... Mi pantalla es porque... Apenas le estoy tomando... Ay. No lo quiero ahí. Oh, que la canción... Que en ahí no lo quiero. A ver. Florcita. Florcita. Vente para acá. Florcita. No te quiero ahí, Florcita. ¿Qué es lo que iba a hacer? Ah, sí. Iba a acomodar mis cosas. La cama. La cama ahí va a ponerla aquí arribita. La tierra, la ahorita la ocupo. Aguardamos esto por aquí. Las altochas ahí los dejo. La plumita. La flor que haya agarrado con ustedes. Y se acuerdan, ¿verdad? ¿Qué más? Me voy a poner mi palita porque ahorita la vamos a ocupar para poder seguir siendo el camino. Y los árboles. Vamos a poner árboles para poder crear casitas. Y aquí vamos a hacer algunas escaleras. ¿Ahora qué me dice? Vamos a poner aquí, ¿no? Estas son tintes. No. Que quiero escaleras. Bueno, está en el número. Escaleras. Con unas. Hacemos más madera. Quiero más madera. Amigo, quiero más madera. Ya no tengo. No, ya no tengo. Mira. Queriendo poner emoticones. Bueno. Vamos a ver. Como. Ya no me acuerdo como. Como me movía. No. Mira. Ah, era con esto. Como se nota que soy bien noob. Y ya se me está haciendo de noche. Joder. Mira otra. Mira un gatito. Mira. Se parece mucho a Tijito. Ahí. Bueno. Vamos a poner los árboles. Ahorita voy a poner uno aquí. Es lo que me alcanza a poner. Y. Para que no se vea tan. Tan feo. Pues le voy a poner esto. Uno por aquí. Uno por acá. Otro por aquí. Y otro más. Y ya. Le ponemos. Nuestro arbolito. Y a crecer. Y nosotros. A dormir. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Porque mañana será otro lindo día. Y tendremos un arbolito. Vamos a poner otro arbolito. Y le quitamos un poquito más de la madera de los aldeanos que hay aquí. No me acordaba que tenía que agarrar también el archa. Oh. Qué complicado. Y ya. Ya tengo el archa aquí. Y ya será más fácil. Corto. 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 Madera. De esta linda casa. Color rosita. Corto. Corto. La madera. De los aldeanos. Aquí nada más vine a robar en su linda aldea. Zombie. Duro. Se murió. Espero que no aparezca un quipro porque siempre me explotan. Siempre me explotan por la espalda. Ya de aquí. Ahí tenemos nuestro primer árbol. Aquí ya haremos el otro. Ya. Ya está bugueado. Está bugueado o son algas. Son algas, ¿verdad? Wow. Está bonito. Ni modo. Pongamos aquí el otro árbol. Aquí melita. Y hagamos más madera. Vamos a hacer más madera. Madera. Vamos a hacer más madera para hacer unos escalones. Ya que esos escalones. Van a ser. Van a ser las raíces de nuestro árbol. Uno. Dos. Tres. Y. Cuatro. ¿Por qué no? Ya se puso el paso. Y nuestro arbolito. ¿Qué es eso? Mira, cabrita. Bueno. Vamos a poner nuestro arbolito. Que está en nuestro inventario. Sí. Está en nuestro inventario. Ahí está nuestro arbolito. Muy bonito. ¿Cómo no? Y lo plantamos. Uno y dos arbolitos. ¿Cómo no? Ahorita voy a. A usar. ¿Qué voy a usar? Voy a usar esta. Esta. Esta casita. Para quitar. Para hacer mi horno. Lo siento, alienos. Pero. Al parecer. Todos los recursos que ocupo. Están aquí en sus casas. Empezó la destrucción. Pero no se preocupen. Va a haber nuevas casitas. En un tiempo muy, muy lejano. Sí. ¿Cómo no? Espero que no se desaparezcan. ¿Verdad? Si no se desaparecen. Si tienen casita. Y si no se desaparecen. Pues tienen casita. Y ya. De aquí. Este. Lo que le puedo contar es que. Vamos a hacer videos de. De 10. 15 minutos. O de 20. Depende como. Como esté la situación. Siempre vamos a intentar. Hacer muchas cosas. Bueno. Lo que podemos. ¿Verdad? Durante ese tiempo. Pero. El chiste es seguir jugando. Vamos a seguir jugando. Y no importa. Cuántos episodios. No tarde. Pero nosotros. Tenemos que tener. Nuestra propia casita. Sí. Cómo no. Nuestra propia casita. Nuestra propia casita. Y ya. De poquito en poquito. Voy tomándole. Un poquito más de rapidez. Tómame paciencia. Soy muy nuevo. Yo en esto. Soy súper nuevo. Lo bueno de esto. Es que podemos aprender muy rápido. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y como dice vaquita. Llorele. Jiju. Ay. En estos lindos paisajes. Vaquita nacerá. Como el siguiente gobernante. De Minecraft. Bueno. Lo que queda de este pueblito. ¿Verdad? Primero vamos a empezar por este pueblito. Ya después. No. Nos hacemos el nombre más grande. Voy a coger. Esta florecita se ve muy bien ahí. No hay necesidad de quitarlas. Déjame comer mi manzanita. Rico, rico. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos muy pocos momentos. Bueno. Hoy recogimos materiales. ¿Verdad? Mira esos aldeanos. ¿Qué hacen ahí arriba? Dije que íbamos a hacer algún paso para poder hacer el siguiente camino. Hola señor Golden. ¿Cómo están? Oye. ¿Hago sonar la campana? ¿Hago sonar la campana, amigos? ¿Qué creen? ¿Hago? ¿Hago sonar la campana, amigos? ¿La hago sonar? ¿Sí o no? ¿Y que suenen las campanadas? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a hacer sonar esta campana. Todos, 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 entren, entren. Ahí. Entren, entren, entren. Entren. Ahora sí, mis amigos. ¿Qué? Con estas lindas vistas. Me despido. Y les digo hasta la próxima. Hola señor Golden. Don Pedro. Julián. Para allá va. Ya tenemos nuestros arbolitos. Nuestros dos primeros arbolitos. Ya mañana haremos más. Y espero empezar a hacer la casita. Aunque nos tarden muchos episodios. Pero, pero será lindo. Será lindo. Van a ver, van a ver. Así que, hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Los veo pronto. Y yo soy Paquita. Claro que sí. Bye, bye. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.